Y en su palabra podemos estar confiados y seguros Vamos a declararlo cantando al Señor Nos prepara La palabra de Dios es buena Perfecciona al más simple Para toda buena obra Nos prepara Y en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar contra ti Y en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar contra ti Palabra de Dios es buena Perfecciona al más simple Para toda buena obra Nos prepara Vamos cántale La palabra de Dios es buena Perfecciona al más simple Para toda buena obra Nos prepara Nos prepara Y en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar contra ti Y en mi corazón Y en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar contra ti Vamos cántale a la vez más Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar contra ti Oh mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar contra ti Señor Aleluya Aleluya Este es un canto de bendición Vamos a declarar Que Dios te bendiga Y te guarde Que Dios haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti Y tenga de ti Y tenga de ti Misericordia Y tenga de ti Y tenga de ti Y tenga de ti Misericordia Y por nacer Su nombre Sobre los hijos De espraje Y yo les bendeciré Y yo les bendeciré Vamos a declarar Esta promesa Y pondrás Su nombre Sobre los hijos De espraje Y yo les bendeciré Y yo les bendeciré Señor Aleluya Esta es la palabra Del Señor Bendiciendo a su iglesia Así que vamos a declarar A todos juntos Una vez más Cántale conmigo Jehová te bendiga Y te guarde Jehová que resplandecerá En su rostro Solo en ti Y tenga de ti Y tenga de ti Y tenga de ti Misericordia Misericordia Declaremos la promesa Del Señor Y pondrás Su nombre Sobre los hijos De Israel Y yo les bendeciré Y yo les bendeciré Y yo les bendeciré Y pondrás Su nombre Sobre los hijos De Israel Y yo les bendeciré 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 Una vez más Cántale Y pondrás Su nombre Sobre los hijos De Israel Y yo les bendeciré Y yo les bendeciré Oh, sí, Señor Este es un tiempo Para darle honra Y gloria al Señor Él es digno De suprema De alabanza Vamos a cantarte Todos juntos El Señor Aleluya Levanta tu voz Haz un nombre Gloria Gloria Honra Y majestad Él es el gran Yo soy Dios Todopoderoso Haz un nombre Gloria 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 Honra Y majestad Él es el gran Yo soy Dios Todopoderoso Amén 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 Dios Aleluya Te alabamos Señor Te alabamos Señor ¡Gracias!